Bienvenidos a su programa El sitio perfecto para los racionales Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión La Isla, episodio número 2, que es empoderar a los niños hacia la transsexualidad Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, donde quiera que se encuentren, bienvenidos a su programa A La Isla Buenas tardes Esteban, ¿cómo estás? Bueno, para ti, buenas madrugadas, mi amor Sí, muy buenas noches a todos los que nos van a escuchar Y bueno, espero que hayan empezado una semana con todos los hierros Esto es una nueva semana y es una nueva semana de La Isla Vamos a ver qué nos trae hoy el tema que se discutió para que podamos hablarlo aquí Así es, mi estimado Bueno, como decidimos de que se iba a llamar el programa del día de hoy Justamente, es importante y voy a buscar ya aquí para compartir pantalla Con un tweet que tú colocaste donde gracias a Dios tenemos la traducción de esta señora Lo estoy buscando, ténganme un poquito de paciencia Ya va, te voy a corregir desde el principio Sí, señor De este señor disfrazado de señora Ok, corríjame todo lo que quieras Ya hay que hablar las cosas como son y bueno Aquí va Así es Bueno, ahí justamente ya lo estamos viendo en pantalla Como tú publicaste, vamos a ponerlo en pantalla completa Para que lo vean mejor Ahí tenemos el tweet de Esteban Rafael Figueroa Para que por favor lo sigan Tenemos aquí a Rachel Levine Una mujer trans del gabinete de Biden Impulsando la hormonización en menores de edad Todo un nuevo Pero escuchemos y veamos el video Así que, perdón Vamos a ponerlo en pantalla completa Y veamos Bueno, ahí vemos que está Esto quiere decir censura Esto quiere decir censura Así que tengamos un poquito de paciencia Vamos a ver qué pasa Si nos deja o no nos deja Y si no nos deja tenemos la otra parte Porque Esteban lo publicó justamente en su página web Así que si no nos dejan escuchar A la señor, señora, señores Como sea Nos vamos al A la fuente Bueno, en mi página web Está sin traducción Así que bueno Está sin traducción Pero Esteban No te preocupes porque En ¿En qué? En tu página web Está tu artículo Que me gustaría Que me gustaría Sería colocar tu artículo Ya lo está Partiendo de pantalla Ya debe salir en este momento Sí, ya lo tenemos Y entonces justamente Me gustaría Antes En mi caso Hablar como psicóloga Hablaras tú Justamente Primero del artículo Para que empecemos a hablar Desde el punto de vista Más Profesional ¿Por qué? Aquí tenemos Justamente En el artículo De Esteban El doctor Levin Secretario Junto de la Salud de Biden Dice que hay que empoderar A los niños Para que tomen Bloqueadores De la pubertad Yo voy a seguir Bajando En En el artículo Para que ustedes Puedan ver Y justamente Me gustaría Escucharte primero A ti Lo que fue Ese artículo Esteban Bueno Ese artículo Como mi sitio web Yo trato de hacerlo De forma cultural Trato de EstebanRafaelJR.com Para los que Escuchen Y quieran Ir a Echarle Un pequeño Vistazo Dentro de mi Página web Yo trato De Buscar la Noticia cultural Y Interpretarla O sea Este artículo Que tú estás Mostrando en pantalla Si no me equivoco A ver si Al final de la fuente Sale Creo que es The Gateway The Gateway Pundit Se llama El sitio web Exactamente Pero es que Nombremos también A una muy conocida Porque obviamente Cuando tú mencionas Aquí Que un juez Designado por Torrent Tennessee Voloquio Temporalmente El viernes La política LGTBQ Despertada por Biden Incluyendo los trabajadores Y estudiantes transgénero Para usar los baños Apropiados para su género Y participar en equipos Deportivos Eso lo informó Reuters O sea No solamente Tú buscas Las fuentes Esas culturales Que Gracias a Dios Se pueden tener Y Podemos Accesar A ellas Obvio Pero también Es muy importante Que uno Busca Todas estas fuentes Y no solamente Ver al personaje Allí En esa declaración Del 18 de julio Pero como dices tú Efectivamente Aquí está La fuente Dice Getaway Pundit Ajá The Gateway Pundit Se llama El sitio web Yo generalmente Recolecto Toda esta información Que están en inglés Y pongo A disposición De las personas Que de alguna u otra Forma No tienen acceso O no saben El idioma Trato de interpretar Todo lo que dice La noticia Y por supuesto Estas noticias Son de impacto cultural Estas noticias No las vas a encontrar En CNN De la forma Como debería ser Redactada La noticia Por supuesto En CNN Tú vas a encontrar La maravillosa Y talentosa Rachel Rachel Levine Ha propuesto Una nueva legislación Para que los niños Sean felices Drogándose A punta de hormonas Entonces Claro CNN Te va a decir Esa cosa Yo trato de buscar El contrapeso De lo que significaría La perversión De lo que es Medicar a un niño Con hormonas Que son para La castración Física O sea El El Lupron Y cualquier otro Medicamento hormonal Son contraproducentes Al organismo del niño ¿Ok? No es natural No es una forma De lidiar Con la situación Entonces ¿Qué pasa? Dando introducción Al tema Ya nosotros sabíamos Que desde el primer día Biden venía Con una Política De inclusión De 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 inclusividad De Hacer todo Ellos le llaman El day Si no me equivoco Es una política Donde tiene que Estar presente Todo lo que Tú ves En la arena Woke Tiene que haber Transsexuales Tienen que haber Negros Tiene que haber A ver Transsexuales Negros Tiene que haber La parte ambiental Y todo eso Lo iba a confabular Desde el primer momento De su gobierno Bueno El primer Yo creo que fue Una de las primeras Decisiones En torno a los cargos Toma El nombre De Rachel Levine Que es Un hombre Disfrazado De mujer Este señor Sirvió En el militar Y Lo colocaron De secretario De De salud ¿No? O el asistente De secretario de salud Ese es el nombre Que le dieron En su cargo Y Lo colocan Con el fin De llevar a cabo Todo aquello Que nosotros Estamos viendo En estos momentos Que es Las terapias De afirmación ¿Ok? Las terapias De afirmación Y con todo este Bueno Con todo este Con todo esto Que está desatado Acerca de La adolescencia En torno a lo que Nosotros estamos viendo En las redes sociales Que hay Muchos niños Desorientados Y por supuesto Esto es caldo de cultivo Para este tipo De personas Que quieren Bueno De alguna forma Yo creo que Hasta es un plan O sea Quieren Afirmarles No voy a hablar Bueno Ya se lo hablarás tú Pero Yo quiero Afirmarles Las ilusiones O afirmarles Ese tipo De 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 imaginación Que muchas veces Los niños tienen A temprana edad O sea Y de verdad Esto resulta ser Un poco Perigroso Porque Son niños Son tratamientos Que son irreversibles Y la primera Política que Viene Y propone Biden Es Enviar dinero De los contribuyentes Norteamericanos Para terapias De afirmación Y cualquier Tipo de Tratamiento Para la transición En niños Niñas Y adolescentes Bueno Fíjate Cómo pasamos De proteger Que Lo de la protección Del niño Y adolescente Son Como que Legislaciones Muy Actuales Eso no Se veía en los años 50 O eso no se veía En los años 40 Legislaciones Para poder Proteger a los niños Pasamos de Proteger a los niños A A desconfigurarlos A hacerle cualquier tipo A permitirle cualquier tipo De De tratamientos Que son no reversibles Efectivamente Esteban Y dijiste Varias cosas Sumamente importantes En este preámbulo ¿Por qué? Tú mencionaste Algo que ni siquiera Había preparado Ni siquiera Pero es tan importante Que con eso voy a empezar Por cierto Ya vamos Antes de que empieces Para aclarar la situación Primero estoy saliendo De Estoy saliendo De un De unas vacaciones Porque Como lo habrá O sea Bueno Tú Lo habrás notado No estoy muy activo En mis redes sociales Estoy como que ¿Cómo lo llamaría A los psicólogos? Estoy en esto de Dándome Como unas vacaciones mentales Porque Bueno Importantísimo Y bueno El nombre De este señor Porque hablamos De este señor En su vida trans Se llama Rachel Levine Pero en su vida Biológica Vamos a llamarlo así Se llama Richard Levine Para que Bueno Tengan el contexto Dale pues hermanita Ay Dios mío Bueno Tú nombraste Tenemos que hacer Ese tema Dentro de 15 días Mira Tú nombraste Una cosa muy importante Que es las terapias De afirmación Y yo voy a colocar Que no lo tenía preparado Pero Entre las terapias De afirmación Versus Las terapias De reconversión Que son Igualmente Inaceptables Porque vemos Justamente A la comunidad Pero Que no todos Los de la comunidad Que son Homosexuales Lesbianas Son de este tipo De este tipo De Agenda No todos son así Queremos aclararlo Pero resulta Que justamente La comunidad Homosexual Lesbianas Transexual Ellos mismos Justamente Han mencionado Y han denunciado En muchísimas oportunidades Las terapias De reconversión Y te puedo decir Esteban Si bien Son Absolutamente Negativas Las terapias De reconversión Son igualmente Negativas Y nefastas Las terapias De afirmación Y más En los niños En los adolescentes Muchísimo más Entonces Por eso es que Mira que Cuántas cosas No terminan Saliendo De un mismo tema Porque este es Otro tema Completamente Diferente El tema También Que más adelante Deberíamos tocar Justamente Terapias De afirmación Versus Terapias De reconversión Porque No veo Ninguna Diferencia Nefasta Entre una Y otra Porque entonces Para esta Comunidad De agenda Ideológica Terrible Dios mío Si les parecen Malas las terapias De reconversión Pero no las terapias De afirmación Entonces Ese es un buen Tema para tocar Y por eso Que quise empezar Por allí Desde el punto De vista Psicológico Biológico Fisiológico Médico Porque hasta Pediatras Han llegado A abordar Actualmente Este Y en muchas ocasiones El desarrollo Del niño Era justamente Por donde Quería empezar Y es que No todo Sale Justamente Esteban Y quienes nos Escuchan No solamente En vivo Sino en diferido Que no todo De una Verte Sónmica Sino también De una De una Dimensión Psicológica Teniendo en cuenta En la Globalidad Todo El ser Humano Entonces Cuando nosotros Vemos esto Es tan importante Irnos Justamente A lo que es El desarrollo Natural De un ser Humano Uno no dice Que los niños O niñas Pueden tener Dudas De que De que son De quienes son O de que quieren ser Eso Eso Ser también Completamente Irresponsable Pero Debido A la formación Familiar Al acompañamiento Familiar Al acompañamiento Educativo A todo ese Apoyo De verdad Positivo Que se le debe Dar a los niños Niñas y adolescentes Es donde Debemos Aportar Justamente Para ese Desarrollo Óptimo De Humano Porque Uno dice Y porque Uno defiende Por ejemplo Lamento Decirlo aquí Pero porque Uno defiende Políticas Del señor Presidente De Rusia Vladimir Putin Porque él Tiene muy Claro Justamente La concepción Esteban De lo que es El desarrollo De un ser Humano Y que tú En Rusia Puedes decidir A tu mayoría De edad Carlos Para que La gente No entienda Y no tener Que hablar Con mucho Tecnicismo Entonces Justamente Así como Es importante El desarrollo Biológico Fisiológico Del ser humano Lo es también El desarrollo Psicológico Y adelantar Absolutamente Todos esos Procesos Por eso Es que tú Mencionas Una palabra Exacto De acuerdo Al tema De hoy Que se llama Castración Eso es Castración Entonces Obviamente Cuando uno Dice durante Todo este Desarrollo Uno ¿Por dónde Empieza Desde el Embarazo Ni siquiera En el momento Que el bebé Nace Es desde El mismo Embarazo Desde el Mimo Momento Que la Mamita Y el Padre Si está Presente Saben De que va A venir Un bebé O sea Desde el Mimo Momento Del Embarazo Quien no Me crea Pues busquen Todos los Referentes Psicológicos Fisiológicos Y médicos Que existen Porque cuando Justamente Ya pasa El proceso De embarazo Viene Ya nació El bebé Existen Lo primero Que existe Son las habilidades Tempranas Y en esas Habilidades Tempranas Apenas Apenas Es una representación Mental del Tiempo Que influye En la memoria Y en la capacidad Del reconocimiento Sensorial Del bebé Apenas Tú has llegado A ver Esteban Porque nadie Nos puede Dejar mentir Tú has llegado A ver Mamás En toda esta Barbaridad Que dice La mamá Que mide Un niño Pero Pero se siente Una niña Bebés Esteban Y quienes no Escuchen Por Dios Después De ese Proceso De habilidades Tempranas Viene La Eclosión Del lenguaje Que es Cuando empiezan Justamente A desarrollar Tu vocabulario Perdón Ya luego Y más adelante Encontramos Memoria De trabajo Teoría De la mente Función Ejecutiva Es donde Empezamos Los niños Y niñas Empiezan A desarrollar Más A justamente No solamente Todas esas habilidades Cognitivas Metaconditivas Cada vez Más Elaboradas Que van Evidenciando Justamente La memoria Que depende De ese control Ejecutivo Y que permite Explicar Justamente Todo eso Que ocurre Dentro de los Cuatro Y cinco Años Y seguimos Viendo A padres Y contenido En las redes Sociales Donde Padres Exponen A esos niños Si expusieron A bebés Bueno ya Vemos también Igualmente Dentro de estas edades Entre cuatro Y cinco años Por Dios Luego pasamos A ese Desarrollo Cognitivo Dios mío Para luego La preadolescencia Y luego La adolescencia Dios mío Los adolescentes Adolecen de todo Esa es la mayor El resumen De lo que significa La adolescencia Entonces es algo Sumamente complejo Porque Precisamente Es muy Muy prematuro Muy prematuro Exponer justamente A niños Niñas Adolescentes A toda La barbaridad Que está Viendo Es muy Muy Complejo Y para concluir Mi estimado Esteban Este Antes de mostrar También una imagen Que quiero compartir Y poderte escuchar Y es que En esta conclusión Que yo quiero Compartirles Mis estimados Y es que El desarrollo Psicológico De un ser humano Justamente Forma parte Global De la maduración Del individuo Porque trae Consigo Trastornos O dificultades Que pueden pasar A veces Desapercibidos Y a veces Trastornos graves Relacionados Con ese Proceso Psicopatológico O con un Trastorno Desarrollado Neurológicamente Que afectan La eficiencia Intelectual Y llevan Justamente A todas Estas Complicidades Que aún Siendo niños Terminan En psiquiatría Infantil Ocupándose De explicar Justamente Del porqué El enfoque De todo Ese proceso Educativo Y formativo Del niño Niña Adolescente En cuestión A los padres Ok Es muy Fundamental Los padres Son fundamental Absolutamente En todas Estas situaciones Y Esteban Hay estudios Comprobados Donde Justamente Los niños Han tenido Lesiones médicas Y lo Confirmo Y refuerzo Lo que tú Mencionaste Al principio Este Esas lesiones Médicas Hay efectos Secundarios Muy graves A través De estos Tratamientos Con bloqueadores Así Es interesante Vamos a ver la imagen Porque tengo Tomé algunas notas Acerca de lo que dijiste Para reforzar También Desde mi Unión Ciertos puntos Que dijiste Que son muy Interesantes Que también No los Mencione Pero es importante Hacerles Incapié Yo creo Que las personas Tienen que entender La importancia De muchas cosas Que acabas De decir Y puntualizarla Y estar Todo el día Bajo la repetición De esto Hay que hacerlo Esto es importante Y esto Mira porque Se bajó A un nivel Tan bajo Lo que es la crianza De un niño Anteriormente Tú Cuando hablas De las terapias De afirmación Y las terapias De reconversión Entiendo Que se fueron De un extremo Totalmente Absurdo A otro extremo Totalmente Absurdo Pero Pero Hay un problema Clave en esto Y esto sería bueno Tomarlo De forma Que La gente Empiece a tomar Conciencia Cuando nosotros Hablamos de afirmación Es Como un juego De Se vale todo ¿Me entiendes? Es un juego Donde no hay reglas Esa es una terapia de afirmación Eso es como que Tú vas a jugar Béisbol Y no haya O cualquier deporte Que ustedes prefieran Y no hayan Reglas En esos juegos Puedes cometer Fouls Puedes cometer Infracciones Y bueno Igual Va a seguir el juego Eso es una terapia de afirmación Y una terapia de reconversión Es colocarle Reglas En ese momento Era muy Estricta Pero Ya pasamos De esos tiempos Incluso Una vez tú me enseñaste Un video Donde Este señor El apellidado Bolívar Creo que es senador De Colombia Gustavo Bolívar Ok Donde A través de un argumento Totalmente falaz ¿No? Trató de Llevar Y decir De que en Colombia Se Hacían terapias De reconversión Con Violaciones físicas O sea Con Que si Terapias De Electroshock O sea Actualmente Estamos hablando De actualmente Y me pareció Yo te pregunté Mira ¿Será verdad Que esto Esto pasa en Colombia? Y quedamos Con esa duda Quedamos Investigué Lo que más pude Y nadie me pudo corroborar eso Por eso Porque En este mundo ¿No? Bueno Y yo siempre Lo resumo de esta forma Tú crees Que si en el país X Imagínate Con lo que tú mencionaste Con Putin Putin En Rusia Es un escándalo Que haya una ley Que prohíba la propaganda LGTBQ Es un escándalo Que ya exista La ley En contra de la propaganda ¿Tú crees Que nosotros Siendo latinoamericanos Existan este tipo De situaciones Dentro de Latinoamérica No nos vamos a enterar Sabiendo que los medios De comunicaciones Son totalmente liberales Woke O sea Me parece A veces yo digo Tratamos de investigar algo De repente Exista una minoría Pequeña Porque yo no voy a negar Que este mundo Este mundo Hay manzanas podridas En todas partes Y Yo Particularmente De repente Existan ciertos grupitos Minoritarios Que no representarían Ni siquiera El 1% De Ni siquiera Mira No llegarían ni al 1% De toda la población Que realizarán estos actos Pero así como Realizan estos actos Existen criminales Que violan Y existen Cualquier otro tipo De situaciones Pero Bajo la La cultura occidental Lo que ya conocemos Científicamente Yo personalmente Lo que son los magisterios Las iglesias católicas Y todos estos Que nos componen En occidente Yo Particularmente Dudo Que ese senador Haya Dicho totalmente La verdad Sino que Estábamos viendo Un motus político Con respecto A las terapias De conversión ¿Me entiendes? Lo otro que mencionaste Es la familia No lo mencionaste Como familia Lo mencionaste Como papá y mamá El detalle De todo esto Es que Se está Llevando a cabo Una crianza Afectiva Al extremo O sea En el que Muchos padres Tratan de Criar a sus hijos En base a Lo que no les sucedió A ellos ¿No? O sea En el sentido De que bueno Nosotros tuvimos Bueno Yo no tuve una crianza Como la que tuvo mi mamá Mi mamá siempre me contaba Que tuvo una crianza Mucho más estricta Y me imagino Que mi abuelo Tuvo una crianza Ultra más estricta Entonces Esos estilos De crianza Han venido evolucionando Para bien Pero Llega un momento De que Se pasaron De la raya Con respecto A lo que sería Lo permisivo De los padres Con los hijos O sea Hay hogares Y te lo puedo garantizar Y es la mayoría De los hogares Donde no ponen restricciones Y dentro de las restricciones Por ejemplo No vas a comer eso No vas a ver esto Y siempre Entre el papá y la mamá Y siempre hay un equilibrio Porque Generalmente Las madres Son las que llevan La mayor carga De la crianza Y siempre son las que son Un poco más estrictas Bueno En la mayoría de los hogares O donde yo lo podía ver así El padre también Pero por razones De estar ausente Debido a Bueno Estamos hablando De las crianzas anteriores Entonces la mujer Tiene que salir a trabajar también Pero el padre Por el hecho de estar ausente Muchas veces No comparte esa crianza 100% Con todo el tiempo Con el niño ¿Qué sucede ahora? Bueno Mamá y papá trabajan Y Están ausentes Todo el tiempo ¿Eso qué hace? Bueno Creo que lo discutimos una vez Pero en este segundo episodio Vamos a Volver a comentarlo La niñera de los niños Son Los medios sociales Las tablets Los teléfonos Y Bueno Ya ni los televisores Porque se la pasan más En una tabla En una pantalla De un dispositivo electrónico Entonces ¿Qué sucede con eso? Bueno Se va a devenir En toda la situación Que estamos viendo En estos momentos Padres que no pueden Controlar a sus hijos Debido a que ya el hijo Se formó un carácter O se formó Que eso es interesante Conocerlo de ti Que se forman Un estilo De ver la realidad En su entorno Y que se hacen De alguna forma Que no son Dominables En el sentido De que no No atienden A una crianza específica Y Básicamente Lo que También Esto también Tiene que ver mucho Con la intervención Del gobierno ¿Ok? Y eso es un Eso es un Un dicho O sea Una frase Perdón Que se ha mencionado Mucho Y es Que lo personal Es político ¿No? Y esta frase Es muy importante Para que las personas Entiendan Por qué el gobierno Se mete en algo Tan íntimo Como lo que es En la crianza De los niños O sea Prácticamente El gobierno Te está diciendo Cómo criar a tu niño Porque esto viene De los movimientos Del feminismo radical Esta frase Fue mencionada Por primera vez Por Kay Millet Y Lo que te quiere decir Es lo siguiente Bueno En aquel entonces Era para Para Legislar en torno A la igualdad Aquella igualdad Entre comillas Del hombre y la mujer Que ellas querían promover Y Ella dijo Lo político Es personal Y lo personal Es político Lo dijo así Sencillo Entonces Desde ese momento Claro Los legisladores Dieron Esta es nuestra oportunidad De entrar Dentro Del núcleo familiar Imagínate tú Siendo esta gente Totalmente Marxista Que son Totalmente De alguna forma Alejados Al modelo familiar Quieren destruir A la familia Porque eso Es un precepto De Marx Donde Este núcleo familiar Se conviertan En pequeños individuos Que dependen Del estado Y ahí es donde Vemos Volvemos al punto Al primer punto La intervención Del señor Rachel Levine En políticas Que buscan Desconfigurar Que buscan Destruir Deconstruir El núcleo familiar Porque al Intervenir En uno de los Miembros de ese núcleo Es posible O por supuesto Que no beneficia Porque ya Hay Estudios científicos Que dicen Que este tipo De terapias No son beneficiosas Para un niño A tan temprana edad Es un atentado Esteban Es un abuso Eso es Abuso infantil Correcto Correcto En Estados Unidos Le dicen Groomers O sea Los adultos Que tratan De Imponer Situaciones A los niños Sin el consentimiento De los padres Por eso Esa palabra En estos momentos Es muy Discutible Incluso las redes sociales Han limitado El contenido A tweets O cualquier tipo De situación Que contengan Esa palabra Continuamos Sí Y es que mira No solamente Te refuerzo Lo que estás mencionando Porque la imagen Que les voy a compartir Ahorita Si es algo Netamente De mi profesión Pero antes De mostrarles la imagen Justamente Les quiero comentar algo Los niños Que han resultado Heridos Y han sufrido Efectos secundarios Graves En los tratamientos Para menores Calificados como Transgénero Los médicos Del hospital Universitario Karolinis K Conocían Esa información Pero no lo Comunicaron Según Recoge La televisión Pública Sueca Búsquenlo Por favor En total Hay 13 casos En Estocolmo En que los menores Han tenido Efectos secundarios Graves Y lesiones Médicas Y abro comillas Con esto Es castración Química Como lo mencionaba Esteban Al inicio Del programa Los bloqueadores Que afectan El estado mental De una manera Que no se pensaba Ni deseaba Es muy importante Que el paciente Y su familia Estén informados Al respecto Eso es Lo que no Dice Ningún Médico No lo dice Tenemos que tener Declaraciones De transexuales Que están Arrepentidos Que están Sufriendo Bien sea Los que pasaron De hombre a mujer O de mujer a hombre Que están Sufriendo Horrores Ahora imagínate Exponer A los niños A esto Es Perdónenme Padres Perdónenme Familias Perdónenme Pero esto Si ustedes lo permiten Esto es Abuso infantil Desde la casa No lo puedo adornar De ninguna otra manera Ahora Si pasando Al tema Más psicológico Les quiero Mostrar Aquí Justamente Nada más Esto que ustedes Ven Esos efectos De la exposición Sexista A los niños Venido Desde la Asociación Americana De psicología Es un Estudio Esteban Que lleva Años En donde Se expone A los niños Solamente A los contenidos Sexistas Y esto Cambia Por las presiones De ideología De género Y algunos científicos Que han Justamente Este Justamente Transiversado Todos estos estudios Y al final Se habla Sin libertad Y sin respetar Los efectos Que ocurren Dentro de la niñez Y estos Tránsitos De la pubertad A la adultez No se debe Escoger Justamente La orientación Sexual Por lo que Les voy a mencionar Que está ahí En el escrito En donde Ellos no tienen Ni el poder O sea Si A los 21 años En Estados Unidos No les No les permiten Antes de los 21 años Tomarse una cerveza Dios mío ¿Cómo se les puede Permitir Adquirir Bloqueadores Para esto? Por favor Entonces Veamos justamente Lo que Lo que nos Comparte La La Asociación Americana De psicología En todos Los efectos Nada más De la exposición Sexista De los niños Número uno Afecta La percepción De uno mismo Y menos Será propenso A la baja autoestima Al compararse Con esos modelos De características físicas Y poco alcanzables ¿Qué estamos Formando con esto? Un niño Con mucha Minusvalía Desde el punto de vista De la autoestima Esteban Segundo Depresión Y sentimientos De inferioridad Al no poder Realizar metas Sexuales A las que son Expuestos Antes de lograr La libertad Sexual O la pubertad Imagínate tú Imagínate tú Si vemos Adultos Si uno Tiene adultos En consulta Y tienen Estas dificultades Y no han pasado Por esa exposición Y esa aceleración Tan desbordada Que quieren Hacer esto Simplemente Como tú Bien lo has Mencionado Simplemente Por acabar La familia Y simplemente Por la reducción De la población Porque este Es el fin De toda esta agenda De la parte Seguro Con respecto Con respecto a este tema Esteban Es así de simple Tercero Las charlas Afectivos Sexuales Por grupos De ideología De género Con niños Pequeños No contemplan La necesidad Del amor Y la responsabilidad En las relaciones De pareja Y enfatizan En la importancia De la sexualidad Como la animalización O sea No la humanización La animalización Y vemos Vemos No solamente Que vi El video La semana pasada En Venezuela Donde Nos comentaba No sé si era una madre O una profesora Preocupada En Globovisión Diciendo que está El rincón De la identidad Esteban Por Dios Entonces Lo que están haciendo Es confundir A los niños No están formando A los niños Ni siquiera En las instituciones Educativas O sea que ¿Dónde están Los padres Que no están pegando El grito En el cielo Por esto Esteban Es lo que me preocupa Cuarto Afecta capacidades Cognitivas Y rendimiento Académico Se basa en que La exposición Al contenido sexual Disminuye La memoria De trabajo Que usamos Cuando debemos Aplicar O resolver Una tarea Que necesita De habilidades Manuales Y abstractas Y esto Lo podemos ajustar Ya a una parte Del adolescente Tú te imaginas Obviamente Ya quieren explorar Ya quieren experimentar Ya quieren Porque han sentido Es que desde bebé El acto Nada más De chuparse El dedo Ya es un acto De placer Cuando se hace Popó También es un acto De placer Lo mismo Que hacer pipí O sea Todos esos actos De placer Deben irse Este Respetando A medida De que el niño Evoluciona Su desarrollo Dios mío Seguimos Afecta La percepción Hacia otras personas Fomentando La cosificación Sexual Hacia los demás Tenemos Tendemos A ver a los demás Como objetos De nuestro propio De nuestro propio placer Con sexo opuesto O del mismo sexo Te repito Deshumanizan Al ser humano Lo deshumanizan No hay sentimiento No hay O sea Simplemente Esto es Animales Contra animales Y no es Justamente Ni siquiera Entablar Esos vínculos Que se De amor Seguimos La sexualización Puede asociarse Con el abuso Y acoso A otras personas El menor Cercano a la adolescencia Puede abusar De otros menores Para satisfacer Las necesidades Que esta sexualización Temprana Motiva en su psiquis Porque no enfatiza El daño social Que provoca Sino que afirma Como normal ¿Qué quiere decir esto? Estamos Fomentando Abusadores Sexuales En potencia Esteban Y quienes nos escuchan O sea Por Dios Por Dios Ya casi finalizamos Comportamiento sexualizante En menores En ambiente familiar Y escolar Que pueden conllevar Abusos Y bullying Y terminamos Con que se estimula El inicio prematuro De la pubertad En menores Debido a contenidos Sexualizados Que inducen Al cerebro A acelerar El proceso Químico De tránsito A la pubertad ¿Qué quise decir Con todo esto? Si es grave Esteban Los efectos A la exposición Sexista En los niños ¿Te podrás imaginar Nuestro tema De hoy? ¿Cuán grave es? ¿Cuán grave es Acelerar Un proceso De una transición De una transición De niño A niña O de niña A niño O de adolescente Mujer A varón O de varón A mujer? No 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 es eso No Es absolutamente Irresponsable Mira Esto es una pregunta Genuina Por supuesto Yo creo que ¿Tú crees Que cuando Existió La revolución Sexual De los años 60 Y empezó Porque Antes de los 60 No había Una tasa Alta De embarazos Prematuros Y toda esta situación De la sexualización De lo que se había En las escuelas ¿Tú crees Que fue Un Mal Mal Movimiento Social El que Desde las escuelas Empezara a enseñar Sobre la sexualidad O sea Es decir A mí Yo recuerdo Segundo año Octavo grado Para los que están En Latinoamérica Escasos 14 años Estudié en una escuela Católica Por cierto Hermanas Dominicas Y En octavo grado A mí me enseñaron Acerca de educación sexual La materia era salud Pero esa materia Había sido incluida En las escuelas católicas Muy recientemente Que eran Creo que una década Desde el momento Que yo la estudié Ya estaban Desde hace una década Estaban ya impulsando La educación sexual En las escuelas Por supuesto En las escuelas Que no son católicas Desde el primer momento Que se hace la revolución sexual Eso se implementó ¿Tú crees Que fue un mal movimiento Social Legislativo Que se implementara Eso en la escuela Con todo eso Lo que tú estás Mostrando en esta lámina No No me parece Que estuvo mal Pero no me parece Pero sí me parece Que no hubo Las personas Calificadas Para dar Esa educación Porque había Que profundizar Más No dejarlo allí Y porque Justamente en este momento Comparto esta imagen Esteban Es porque Precisamente Precisamente Gracias a eso Que tú comentas Nosotros tenemos Una base fundamental Muy sólida No solamente Desde nuestras familias Sino precisamente Desde nuestra formación Educativa Porque nada más Con que le saquemos Todos estos progres A todo esta A todo este Desorden Que nos quieren Implementar ¿No? Precisamente Es Le sacamos un libro De biología Y cómo se ponen Los progres La propia La propia imagen La propia imagen Nos lo dice Y porque coloquemos En pantalla completa Para que lo vean Cuidado Tiene un libro De biología Una cosa es Que esa educación Sexual Empezara como Una introducción Con nuestros profesores De biología Pero si había Si es La falla No, no, no Ya va Un momento Joana Ya va Biología era una cosa Ok Yo la biología Vuelvo y repongo En contexto La biología Si nos enseñaban Las partes del cuerpo Nos enseñaban Que eran un hombre Que era una mujer La vagina El pene Etcétera Yo hablo De el tema Exclusivo A la sexualidad O sea Yo recuerdo Que a nosotros Nos enseñaron Cómo ponerse un condón En una escuela Católica El famoso La famosa situación Del pepino Con el condón La maestra De salud Nos enseñó Tantas cosas Que fue O sea Yo lo veo Desde el cierto Punto de vista Que eso era Yo sé Que esto va A causar Un poco De controversia Yo particularmente Siempre lo he dicho Yo soy una persona Que soy muy Mente abierta Con muchas situaciones Pero Ver eso Desde el punto De vista Retrospectivo Y ver A dónde avanzaron O sea Desde esa clase De salud En estos momentos Se está impulsando Una agenda Por ejemplo DRAC Que es las famosas Agendas estas Donde Hombre vestido De mujer Cuentan cuentos A los niños Por ejemplo O sea Desde ese momento Fíjate cómo se ha avanzado ¿No? Ahora Yo lo que estoy tratando De puntualizar Es Fue bueno Y eso es muy bueno Que la gente lo comente Fue bueno Que recibiéramos Esa educación Grupal Sexual Desde las aulas O es Algo que tendría Que haber sido Compartido Con los padres Desde el punto De vista Informativo Para las personas O sea No Biología es excelente No discuto La parte biológica Aquí es donde voy Porque obviamente Te me adelantaste Te me adelantaste Porque Cuando Esa imagen Obviamente Está la imagen Como si fuera Un libro de biología Nada más Estoy hablando Vamos a poner En contexto Un poco La parte La biología Nos enseñó Pero ¿Qué era cada cosa? La verdad Pero tú hablaste Justamente Cuando te me adelantaste De la profesora De salud La profesora De salud No estaba En la capacidad Con todas las buenas Intenciones Que pudiera tener No estaba En la capacidad Para abordar Para abordar Más allá No solamente De poner Un condón De poder Antes de hablar De poner Un condón A un pepino Hay que hablar De otras cosas Y esos fundamentos No solamente Lo acabas De decir Un trabajo En equipo Educativo Con los padres Y con psicólogos Era lo correcto Por eso Te digo Fue una Improvisación Fue algo Que creo Que pudo haber sido Con buena intención Con buena intención Pero hubo Esa falla Esteban Hubo esa falla La mencionaste tú Sin que yo hubiese Terminado Incluir a los padres Pero incluir A los otros Profesionales De cómo Se aborda Ese Cómo se abordan Esos temas Para no ser Invasivos O no ser Este Avasallante O adelantar Hasta las mismas Eh Eh Ay Dios mío Se me olvidó La palabra ahorita O sea Como Como la Tú Puede estar Adolescente En ese momento Pero quiero saber Más La profesora De salud No te lo va a responder Y si te lo responde No va a ser De una manera Muy asertiva A como te lo podría Responder Un psicólogo ¿Entiendes? Entonces Ahí es donde voy Ese fue un ejemplo Nada más por la imagen Porque nada más Pelear con los progres Saquemos un bendito Libro de biología Este Porque si no somos Un psicólogo De esos humanistas Loqueros Que apoyan Toda esta barbaridad Entonces no servimos Para nada Esteban O sea Por eso Empecé por la biología Pero así como Empezamos por la biología Que era una introducción Que nos decía Bueno Esto es una vagina Estos son los senos Esto se llama pene No sé qué más Ya íbamos también Como mencionas La clase de salud Bueno lo repito Pero allí Ahí se quedaba Y más bien Lo que se Lo que se buscaba Era como una chispa Quiero saber más Quiero saber más Y tú no ibas a hablar Si no había Si no había Esa integración De la educación Con los padres Tú no ibas a Aprender a esos papás Si no había Una verdadera comunicación ¿Ok? Entonces ¿Dónde ibas tú? Con los amigos O con las amigas Correcto Y no precisamente Son los mejores consejeros Entonces lastimosamente Ahí sí se falló Repito La intención Pudo haber sido muy buena Sí Pero lastimosamente Para eso Justamente No es que nuestra profesión Apareció Puf Desde hace No sé 10 años O 20 años Para acá No Correcto Ahora Pregunto yo Volviendo al tema Del hilo A lo que Realmente preguntaste En el título De este episodio Sobre empoderar Desarrollemos Esa frase Que El señor Levín El secretario Junto De Salud De Estados Unidos Quiso decir O sea Cuando a ti te dicen Hay que empoderar A los niños Ok Específica Te voy a leer Textualmente Ya que no pudimos Tener el video Dice la noticia Creo Esteban Déjame Dísela Cuando me puse en silencio Y parece ser Que sí me va a dejar Déjame Dale Vamos a darle El chance Una vez más Porque parece que sí Cuando yo me puse en silencio Hice la prueba Así que Parece que sí We really want To debase Our treatment And to Affirm And to Support And empower These youth Not to limit Their participation In activities In sports And even Limit Their ability To get Gender Affirmation Treatment In their state In their state Perfecto Ok Procedo a Procedo a Traducir para los del audio Porque esto va para podcast Que dice el señor Levín Dice Nosotros queremos Afirmar Y darle Y darle ayuda Y empoderar A estos jóvenes Muy importante Nos va a impactar Nos va a impactar Las estadísticas Del deporte Al que desee El resultado Posee Sí Al que desee Estar Ahora pues Ahora Cuando un niño Decide ser niña Y decide Incluirse en un deporte De mujeres Allí hay un impacto Y eso se ha demostrado Mira Hay cantidad Cantidad En cantidad No mira De De situaciones En donde Siempre Biológicamente Los niños Son mucho más Veloces Fuertes Mira Cualquier cantidad Y Cualquier cantidad De destrezas Físicas Los hombres Somos En un nivel Mucho más alto Que el de las mujeres Incluso tú puedes verlos En los récords mundiales Tú puedes verlo Si hace un estudio De los deportes Ahora Va a afectar Claro Ese es el mismo caso Del Nadador este Elía Tomás Que rompió Todos los récords En el deporte De natación femenino O sea Le destrozó Prácticamente El sueño A muchas Personas Perdón A muchas mujeres Que participan En este deporte Entonces ¿Qué sucedió? Esto no es Para nada O sea Desde mi punto de vista Esto no es para nada Justo No es para nada Bueno Para la mujer Porque si tratamos De ser Una sociedad inclusiva Y el hombre Tiene que ser O sea Fíjate que ellos Tomaron literalmente Eso de que el hombre Tiene que ser igual Que la mujer Tan literal Que está metiendo Hombres en deportes De mujeres Entonces Esto que está diciendo Este señor Afecta De forma radical Como nosotros En un futuro Vamos a tratar A las mujeres O sea Técnicamente La mujer Como concepto Desapareció Lamentablemente Y esto lo permitió ¿Quién? Esto lo permitió El propio movimiento Feminista Porque incluso Hay una noticia Sobre esta futbolista Que es lesbiana Que es muy famosa Por su pelo morado Megan Rapinoe Se llama ella Y ella salió A la palestra Diciendo Que cuál es el problema De que hayan hombres Participando en deportes De mujeres Esto no limita Esto no debería ser Porque No debería ser Un problema Para las mujeres Y aquellas mujeres Que supongan a eso Deberían llamarse Transfóbicas Imagínate tú Pues yo te comento Algo rápidamente Porque si necesito Desahogarme Porque lastimosamente Yo si te puedo decir Que pues vengo No me gusta mucho Mencionarlo Pero la verdad Me toca Vengo De un deporte Que se llama Bueno Hasta el 2017 Se llamaban Nado sincronizado A partir de 2017 Para acá Se llama Natación Artística Deporte Olímpico Yo fui Atleta de alto rendimiento Selección Venezuela De natación artística Entrenadora También de Venezuela De natación artística Y de otros países También Que no vale la pena decir Yo lo que sí Te comento Son varias cosas Con respecto a esto Porque por fin Puedo hablar del tema Y es que Número uno Yo estuviera de acuerdo Con estos Con estos transexuales Si quieren competir En Mire Quieren ir hasta Juegos Olímpicos Vayan hasta Juegos Olímpicos Pero se debe abrir Un O sea Una especialidad Exclusivamente para ellos Que compitan entre ellos Ya hiciste Justamente el análisis Del por qué Puede ser ventaja O desventaja Porque te voy a decir Una cosa En nuestro deporte Nado sincronizado Natación artística Hoy En nuestro deporte A quien más se le dificulta Justamente porque Es balé en el agua Lo que El zootipo De un hombre Es complejo Para A un hombre Y los hay Desde Creo que desde 2016 Así empezamos Con Con Los duetos Mixtos Y todo este tema De que pudieran Estar los hombres Allí De hecho hay un americano En este momento Se me ha podido olvidar El nombre Que fue Pionero A nivel mundial En nuestra natación artística Él es muy bueno Pero te digo Es muy complejo Para un hombre Porque obviamente Su masa muscular Y Es trasladar El balé Al agua Entonces imagínate Si uno entierra Se le complica Un más Hasta caminar Imagínate En el agua En el agua Es todavía Muchísimo más complejo Hacer balé Y eso es La natación artística Entonces A mí siempre Sí me había parecido Que Muy Simple Imagínate tú Era muy desigual Las competencias De los varones Que querían hacer Nuestro deporte Porque es muy complejo Para ellos O sea Si yo veía Si yo veía Esa desigualdad Que no me parecía justo Que había que hacer Como una competencia Justamente entre ellos Para que fuera más justo ¿No? El hecho El hecho de que se compitiera Y por eso Se hacen esos duetos Mixtos Entonces es exactamente Lo mismo O sea Tú dices Disculpa Que te interrumpa Hermanita Tú dices Que Para entender un poco Porque yo Sé de fútbol Y de básquet No entiendo No entiendo Muy bien Lo que es La natación Artística Tú lo que estás diciendo Es que para un hombre Dentro de la natación Artística Es mucho más difícil Sí Eso es lo que Ok Es mucho más difícil Por la destreza Por la destreza Y la gracia Que posee una mujer Porque hay Más allá Más allá De la destreza Y la gracia Es como La fuerza muscular Que tiene Porque tiene muchos músculos Correcto Entonces Justamente Ahí sí Para aladar eso A la delicadeza A la belleza A la gracia A la gracia Es mucho más complejo Sí pueden ser más precisos Más fuertes Más rápidos Correcto Pero Pero Lo que se destaca Cuando se pelea Hasta para llegar A un nueve punto algo O a un diez Que es Para hablar de lo más o menos Muy parecido a la gimnasia Es muy complejo Para ellos Porque no van Es demasiado difícil Poder llegar A ese estándar Y entonces Si hubiese justamente Esa competencia Entre ellos mismos Porque ya Obviamente Está equitativo Un poco En hacer duetos mixtos Pero una competencia Te digo Hay especialidades En la natación artística Donde están las rutinas Que es lo que Música Y todavía Se hacen figuras Y hay Partes técnicas Pero cuando todavía Se hacen figuras Porque hay niños Que ya han empezado Desde muy temprana edad Repito Se les dificulta mucho Porque no Lo mismo El somatotipo Y el fenotipo De un hombre Y de una mujer Es muy complejo Entonces Es muy desigual Poner a competir A jóvenes o niñas Con esos niños Que se les dificulta Aún más Este Hacer la destreza Al nivel que una mujer Lo puede hacer ¿Ves? Por el Repito Por el Tipo De cuerpo Que tiene la persona A eso me refiero Cuando digo Fenotipo Y somatotipo ¿Cómo se llama eso hermanita? Eso se llama Biología Exacto Exacto Entonces es lo mismo Con respecto Cuando tú hablas De Lía Tomás Lo mismo Lo mismo que podemos Hablar con La chica Esa de La Cosa Esa misma Cosa Esa misma Que casi Le vuelan la cabeza La otra Que tú mencionas El Ultimate Fighter Exacto La otra Que tú mencionaste O sea Esto es una barbaridad Yo estuviera de acuerdo Repito Yo creo que hasta Esteban estaría conmigo Apoyando A los Transsexuales Y decir Vamos Que si Le abran una especialidad Para ellos Porque no es Competir En justa Lead En deporte Se llama eso Así Competir En justa Lead Y fíjate una cosa Hay un tema Que hay que abordar También antes de terminar Porque este tema Es apasionante Nos extendimos un poco Pero es que este tema Nos apasiona demasiado El detalle De La hormonización Te voy a dar La introducción De esto Y lo que yo creo Acerca de esto Porque hay que entender Varios tipos Varias situaciones Y tú como psicóloga Tú sabes que Una vez tú Yo salí Con un rant Con una rabia De esta que agarré Contra los psicólogos ¿Cómo es posible? Tú me dices Hermanito Esto no es así Mira aquí Y usted me agarró Y yo de verdad O sea Generalicé Y se Mal en generalizar Solo que Con esto Lo del manual Y con todo aquello Yo Me seguí un poco Porque dije ¿Cómo es posible Que un profesional De psicología? De psicología Un profesional Médico Cualquier tipo De estos profesionales Que Bueno Tú no Tú no haces El juramento Hipocrático Pero Tú Tú entiendes Tú 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 entiendes Nosotros tenemos Un código De ética Bastante Estricto Tú tienes Tu código De ética Que Que te hace Ser una profesional De altura O Muchas personas Han obviado eso En Estados Unidos Sobre todo El 80% De los Psicólogos Están totalmente Obviando eso El 20% Restante Solamente Tiene miedo De hablar Porque le quitan La licencia Porque ya sabemos Lo que sucede Ahora Cuando Que ya yo sé Que ustedes no Ustedes no medican Ni mandan a medicar Ni Tienen capacidad Para hacer una receta Médica Pero los psiquiatras Sí Entonces El tema El detalle Con la hormonización Es Nos creemos dioses Creemos que podemos Cambiar el cuerpo A través de un Tratamiento hormonal Y Lamentablemente Esto se aceptó Como una verdad O sea El detalle Con La hormonización Es que se da Por hecho Y sin estudios Del proceso Que existe En En la fase De transición De lo que llaman Ellos la transición Llegando al caso De que ya ellos Ignoran De que hay Situaciones Corporales Biológicas Que no cambian No va a cambiar O sea Por mucho que tú Tomes testosterona Por mucho que tú Tomes progesterona Por mucho que tú Hagas los cambios Que te den la gana No El ADN La composición Osea O sea Tus huesos No van a cambiar Entonces Para mí Decir En la otra parte Del comunicado De este señor Que dice Tener su habilidad Para tratamientos De afirmación De género Dentro de su estado Es otra parte Del peligro No solamente Por la parte Lo que llamo La parte de salud La parte corporal Física De bienestar Porque Ya se sabe Que un tratamiento Hormonal Lamentablemente Te debilita los huesos Lamentablemente Bueno La mayoría Que se somete El Lupron La mayoría En un 84% Recientes estudios Que están Ahí los estudios Los tengo yo En mi página web Muy bien Claros El 84% De las personas Que se atrevieron A tomar Este tratamiento Sufren de osteoporosis A temprana Por eso es que Están sufriendo Tanto de dolores Insoportables Inaguantables Eso Y lamentablemente Ellos Ellos que son adultos Y están soportando Si quieren que los niños Empiecen a sufrir de eso No vamos tan lejos Hay un artículo Que no lo coloqué Pero dentro de ese artículo No te lo envié Dentro de ese artículo Habla de la experiencia De una persona Que joven Joven Con 23 años Que tuvo ese Recorrido Y su cuerpo Rechazó totalmente Ese tipo de tratamientos Y ahora sufre De osteoporosis No puede Hacer Sus necesidades Bien O sea Para orinar Le provoca Un daño Insufrible O sea Le provoca Un dolor Insufrible O sea Imagínate Tú todo esto Entonces Él trata De advertir A las comunidades Que no todas Las personas Tienen la misma Capacidad De recibir Los tratamientos Y estamos jugando A ser dioses ¿No? En el sentido Fíjate lo que Y con esto O sea Hablo de jugar A ser dioses En el sentido De que Todos se lo dejamos A la ciencia Ya no recolectamos datos Sino que por seguir La agenda política Bueno La agenda de afirmación Vuelvo y repito Es un juego sin reglas Donde Hay que hacerlo Y Ni siquiera Hay una regla En torno a la edad Sino que bueno Si a los cuatro años El niño dice que es niña Bueno está bien pues Como ya tú lo explicaste Pero Con respecto a la psiquiatría Me causó Y esto es bueno Que lo comente Creo que lo comentamos Por interno Acerca de Cómo La ciencia También se equivoca O sea La ciencia No es una No es una No es No es infalible No es infalible Y no es como Aquello Que nos quieren hacer ver Como que Esto lo dice la ciencia Y esto es lo que Debería ser Lamentablemente El hecho de ser ciencia Se trata de Un método También experimental O sea La ciencia también Experimenta Y en base al ensayo Y el error Es que llegan a ciertas Conclusiones Entonces El tema de Tom Cruise ¿No? Tom Cruise Precisamente No con los No con la humanización ¿No? Pero eso lo podemos Trasladar también A la humanización O sea De aquí a 30 años Va a haber un doctor Que diga Nos equivocamos Ajá Y lo que sucedió En los 30 años Que ellos medicaron Este tratamiento Recomendado Por el señor Levin Todas esas personas Que fueron Engañadas Y mal diagnosticadas ¿Qué va a pasar? Ay nos Ay nos Nos equivocamos Bueno Eso no debió Suceder así De esa manera De ese señor Que ya se murió Por cierto Que no va a pagar En vida Lo que El daño Que le hizo A la generación De adolescentes Y jóvenes Entonces te comento Te comento Lo de Tom Cruise Hace 17 años Empezó a advertir O sea Por parte De los psiquiatras Que empezaron A recetar Antidepresivos Creyendo Que la depresión Venía Por Porque se disparaba Ciertas Glándulas Dentro de nuestro cerebro O sea Era físico Era Químico Dentro de nuestro cerebro Bueno Y que El antidepresivo Ayudaba a esa persona O le eliminaba La depresión Cuando no hay una relación Entre Lo que es la depresión Y cualquier Movimiento químico O Movimiento Glandular Dentro de nuestro cerebro O sea No hay una relación Entre esas dos cosas O sea Dejando así Claro De que la depresión Se guarda Dentro de lo Dentro de lo que El ser humano En estos momentos No ha podido explorar Que es el cerebro Entonces La popularidad De la teoría Del desequilibrio Químico De la depresión Ha coincidido Con un enorme Aumento Del uso De antidepresivos La teoría O sea Los psiquiatras Creían que era Por el disparo De una glándula Dentro del cerebro Y bueno Ellos decían Te vamos a medicar Este antidepresivo Para que tú puedas Llevar Tu depresión Por supuesto Te he llevado también A través De la De la De la Big Pharma De las empresas Farmacéuticas Que les interesaba vender Y el psiquiatra Accedía a eso Y desde hace 17 años Se viene discutiendo eso Y ya salió un estudio Recientemente Que dice No, no tiene relación La depresión Con algo O con Con algún Desequilibrio químico Dentro de la persona Traslada eso A lo de las hormonas Y verás El daño Que vamos a hacer Dentro de 30 años A la generación Que se está creyendo De que con una hormona Pueden Trasladar El problema Perdón Solucionar el problema De disforia de género O cualquier otro Diagnóstico Que ellos puedan lanzar Pues te respondo Te respondo rápidamente Justamente Hay estudios Hay estudios Como tú bien lo mencionabas Cuando al inicio De esta última parte De todos esos efectos Secundarios Adversos Negativos Y nefastos O sea Tú lo comentaste Así que los hay De hecho que cuando Tú mencionas Hasta los huesos Sí pueden hacer El cambio Lo que sea Pero le hacen Una prueba de ADN A esos huesos A la persona Y va a salir Que eres O XX O XY En cromosoma Eso no va a cambiar No va a cambiar Y para finalizar Para finalizar Le vamos a compartir Después Ya casi Una imagen A nuestros Estimados Escucha Y Y quienes Muy divertida Ojo con eso Del XXXY Porque ya hay Movimientos Activistas LGTBQ Que quieren Expresamente Que cualquier Excavación Que se haga Y se encuentren Huesos De hace Tres mil Cinco mil Cien mil años No se les Identifique Correcto Así es Así es Pero que vengan Por mí Esteban Tú lo sabes Yo esto Las cosas así Yo no me las voy a callar Que vengan por mí Aquí los estoy esperando Otra cosa muy importante Que tú mencionaste Que duele Esteban Tiene que doler Y a quien no le duela Su profesión Ahí voy a hacer otro paréntesis Esto parece un desahogo De Johanna El día de hoy Pero les digo Un paréntesis rápido Para que medio entiendan Si yo vivía en San Cristóbal Estado Táchira Y estudié psicología En Cúcuta Tenía que ir A mis clases Obviamente Pasar la frontera Llegar a Colombia Ir a mis clases Regresarme Y yo nunca dejé De trabajar ¿Sí? Correcto Yo pedí Mi Pedí Mi renuncia Pero mi jefa Del Instituto Del Deporte Táchirense Por ser la entrenadora Del estado No me la aceptó Y esa jefe Me ayudó Hasta el octavo semestre Con la mitad De mi De mi De cada uno De mi semestre O sea yo soy psicóloga En parte Y en mayoría Gracias a ella ¿Qué quiero decir con esto? Que Cuando a uno le cuesta Tanto un título Si me lo quieren quitar Porque yo diga Que una persona Es XX O XY Que pena Punto y final No voy a discutir con eso Pero si me quieren quitar El título por eso Quítenmelo Pero resulta Y acontece Que a mí me costó Tanto ese título Que no voy a dejar Decir lo que Estoy viendo Y está sucediendo Con mis colegas Como bien lo mencionabas Porque no solamente Psiquiatras Que muchos psiquiatras Nos detestan Nos detestan Pero necesitan De nosotros Así como nosotros Necesitamos de ellos Porque como mencionabas Precisamente Cuando no se produce Justamente químicos Como dopamina Endorfinas Como poner nada más Esos ejemplos Nosotros necesitamos De los psiquiatras Para que por favor Mediquen al paciente Y podamos seguir Ayudando al paciente En todo su proceso Terapéutico Ok Porque no se lo podemos Recetar nosotros Entonces ¿Qué pasa? Y es mi punto Más doloroso Que justamente Las farmacéuticas Invierten Correcto En profesiones Necesarias Para todo esto Llámese médicos Llámese psiquiatras Llámese psicólogos Encontrar psicólogos Que medican Bueno Llámese todos estos Para que apoyen Todos estos medicamentos Y una cosa Cuando uno Como terapeuta Uno aborda Y uno tiene un resultado Uno manda al paciente A un médico Y que le hagan estudios Exámenes de laboratorio Que lo vea el médico El médico Nos da un reporte O un informe Y entonces Por ejemplo Como te mencionaba Nos dicen Es que no está produciendo Suficiente dopamina Suficiente endorfina Entonces Esto está complicado Uno empieza primero Antes de ir Donde un psiquiatra Porque si yo Cuando ya Opté por todo Lo que tengo En mi formación Ya tengo que recurrir Al psiquiatra Pero yo recurro A las cosas naturales A comida A nutrición A calidad de vida A meditación A todo lo que haya Que recurrir Para poder ayudarle A producir Al paciente Esos químicos Antes De que ingiera Una cosa Que puede ser Positivo O negativo Para su organismo O sea Así es Entonces Bastante complejo Correcto Bueno Yo ahí Hermanita Yo Ana Conclusión al tema Conclusión Porque eso es lo que más Me ha encantado Y lo que le he explicado A algunos Nosotros hacemos Una pregunta Y ese es el título Y cerramos Con la conclusión Conclusión Correcto El título El título De nuestra conversación Es Sobre El empoderamiento A las jóvenes ¿Ok? Parte de mi conclusión Va a radicar En lo siguiente Yo no soy psiquiatra Pero sí Trato de Psiquiatra Ni psicólogo Ni estudio La mente humana Nada por el estilo Estudio Es el comportamiento Estudio Lo que dejan Los datos Y las estadísticas Y lo que Bueno Lo que produce Dentro de la sociedad Pero hay algo Que es muy importante En el mundo O sea El ser humano Vino A sufrir Eso Hay que enseñárselo A las personas Es una falsa premisa De que Se puede eliminar El sufrimiento El sufrimiento Es bíblico El Señor Nuestro Señor Jesucristo Vino Y sufrió en la cruz Eso Hay que saberlo Transmitir A las generaciones Y no decirles Miren Ustedes pueden Dejar de sufrir Porque nosotros A través de la ciencia Podemos quitar Ese sufrimiento Eso es totalmente Lo que está sucediendo En Estados Unidos Es grave Porque Se están buscando Soluciones fáciles A problemas complejos Y los problemas De la mente Son problemas Complejos Que pertenecen A verdaderos Profesionales De la salud De la salud Mental Déjense De Primero Buscar Doctores Que afirmen Tienen que buscar Doctores Que Vayan a lidiar Con el problema Profesionales Ya hablo de doctores Yo Te considero Una doctora Psicólogos Que vayan A lidiar Con el problema Que Busquen una solución Al problema No que busquen La salida fácil Y Farmacéutica Al problema Incluso Esto Es una situación Que El detalle Que nosotros Estamos viendo Es que Se ve mucho Más conectado A lo que tú dices Con lo de las Empresas Empresas farmacéuticas O sea El dinero Que Con Buscar una solución Real A El problema Que tienen Algunas personas Porque Vamos a estar claros Todo aquel Que si Diagnostica Con disforia De género Cualquier otra De estas Enfermedades No En la gran mayoría No poseen Esa enfermedad No la poseen La poseen Es una fracción Muy mínima De esas personas Que se han Diagnosticado Y que luego Al desarrollarse Se dan cuenta Que tomaron Un mal camino Ya han salido Muchos Es más Existen Los De Transicionadores Y los invito Que busquen Ese término En el internet Y vean Sus Testimonios Y testimonios Para que Hagan Y tomen Las riendas Dentro de su familia Dentro de las personas Que ustedes cuidan Y es lo más importante Estar informado Para saber Qué hacer Ante determinadas Situaciones Así es Yo rápidamente La respuesta A qué es Empoderar A los niños Hacia la Transsexualidad Refuerzo Lo que dijo Mi querido Hermano Esteban Rafael Que Obviamente Número uno Busquen Profesionales Con ética Con ética Con responsabilidad Con responsabilidad Con respeto Por la humanidad Por la familia Por la vida Y simplemente Mi respuesta Final Eso A nuestra pregunta Es simple Abuso Infantil Exacto Bueno Se acabó Este episodio Totalmente Apasionante Nosotros Nos volveremos A ver El avión Cuando vuelve A venir A la isla Ay genial Ay rápidamente No nos podemos ir Sin yo compartir esto Espera 30 segundos 30 segundos Porque yo dije Necesitamos Por favor Que María Teque Nos puso ahí A Esteban Y a mí A mí como tatú O sea Yo soy tatú Entonces por favor Le agradezco Que nos haga La foto bien Para que podamos Compartirla aquí Pero cerramos Esto gratamente Ya que no tenemos La foto de María T Si todavía Estás confundido Con el género Prueba a ordeñar Un toro Y aprenderás Rápidamente Aquí se los dejamos Ahí les dejamos Esa Esa perlita Ok Ahí les dejamos Esa perlita Para que no se les olvide Así que Muchísimas gracias A todos Que Dios lo bendiga El avión Vuelve Dentro de 15 días Así que El avión El avión El avión Dentro de 15 días Nos conectamos aquí Y no olviden Después lo van a conseguir En las otras redes sociales De Esteban Sigan a Esteban En Telegram En Twitter En Instagram Que es donde más Tiene seguidores Pero por favor Si nos quieren ver en vivo Pueden hacerlo a través de Twitch Con Esteban Por Twitter En mi canal de YouTube Aquí por donde estamos saliendo Pero el día El día Pasado mañana Perdón Pasado mañana Encuentran este Programa En Repúblicos TV Así que por favor Síganlo por donde sea Pero estos mensajes Llegan Porque llegan A más ciudadanos Y aquí estoy Para quien me quiera quitar el título Aquí estoy No me escondo Hasta luego Besitos a todos Y bendiciones Cuídense mucho La Isla Episodio Número 2 Que es empoderar A los niños Hacia la Transexualidad Los participantes De Este programa Se hacen Responsables De sus declaraciones Y opiniones Emitidas Durante la Transmisión El sitio Perfecto Para los Racionales Gracias Por su apoyo Nos vemos Y escuchamos Dentro de 15 días